a la virga a la virga wey no mames wey no mames que onda pedro que onda wey con su puta madre loco eh wey donde eras wey a la virga de michoacan wey michoacan donde se sale eh wey enfrenta las luces nada enfrenta las luces no mames no puedo ver que onda a la virga wey ta un papucho asi a la virga wey verga wey nunca pense que iba a conocer un famoso wey no soy famoso wey como tu despenado wey que se verga verga finche ongo que soy wey mira cua chete wey su cutesa mamada eh wey Sincesey tienes Catorce, güey ¿Catorce? Ey, güey, pero ¿Jalas morritas o no? No, güey, pero ¿Jalas morritas ya o no? No, güey, ¿por qué? Escuché que todas las morras de Michoacán Son bien presas, güey Ah, güey, aunque son No Mira, estoy gordo Estoy gordo Y estoy feo Te pareces como Justin Bieber, güey, pero el mexicano, güey Nada, que se vaya a la verga, él es joto Él es joto Yo no Ey, güey, pero Ey, güey, neta, ¿Las morras de Michoacán están buenas o no? Sí, güey, neta, sí, güey, verdad ¿Qué te crees, güey? Y allá en Michoacán, güey Allá todo se siembra, güey El aguacate, la mota El limón De todo, güey ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Por eso no se siente No, ya nada Es que no, güey ¿Qué? ¿Le has pegado a él? Una vez le fumé, pero Yo andaba bien pendejo, güey Yo andaba bien pendejo, así Y dicen mis compas que yo Y dicen mis compas ¿Eh? ¿Y tienes 14? Sí, güey ¿Y cuántas morras te has? Me miro pequeño ¿Cuántas morras acá te has? ¿Ninguna? Nunca en mi puta vida Nunca en mi puta vida Güey, ya es tiempo, güey, no mames Ponte, ponte trucha Sí, güey, ya lo sé Pero como soy un pendejo Pues Vale o verga Sí, güey, no mames Pero, güey, ponte trucha, güey Las gorras se quieren, güey Las gorras dicen Este vato tiene el pinche pelo De Justin Bieber Y la cara acá De, no Un pinche Amorquisita Soy un pendejo, güey Está alguien guapo, güey Gracias, güey Tú también Gracias, güey Pinche bigotito de cantinflas tú, güey Gracias, güey Gracias a la mames De chivar tu piso Ay, güey Eh, güey Esta, güey Es una copa que tengo acá, güey Es una copa que tengo acá Uy, güey Eh, pero Fue un gusto conocerte La verdad Nunca pensé que iba a conocerte Fue un gustazo, güey Eh, pero ¿De qué? ¿Pate en Chocan eres? Soy de La neta ya no me acuerdo No mames Ya no me acuerdo Pero espérate Es un pinche pueblito de ahí No, pero ¿Vives en Michoacán o dónde vives? Sí, yo soy de Michoacán, güey Pero 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 el pedo es de que El El pueblito No No sé cómo se llama la Como Ahí por Por ahí Entonces La neta estoy bien pendejo, güey Aparte Llevo cinco años aquí, güey Llevo cinco años aquí Y no me acuerdo, güey No mames No mames ¿Qué te vas a hacer de mí? ¿Cómo no vas a ver dónde vives, güey, mames? Con un amor Y te dice Ey, ya no me quieres ¿Dónde vives, mi amor? Y te va a decir No mames No sé Ey, güey ¿Qué es eso que comiste? ¿Qué es eso que comiste? A la verga Casi nada, güey Ay, papi Su madre, güey ¿Y estudias o qué pedo? Te voy a ser sincero Yo no leo Yo Soy un pendejo ¿Tú crees que hago Que hago un desmadre allá en la escuela? Imagínate acá En una puta computadora de mierda Ey, güey ¿Tú crees? Ey, güey ¿Tú crees? ¿Pero qué vas a hacer con tu vida, güey? Ya que termines, güey ¿Qué vas a hacer? La neta, no sé, güey Nomás quiero agarrar mi diploma Y empezar a trabajar A ahorrar dinero Y no sé La neta Comprarme un puto terreno Avanzar en la vida Y... Y de la morra La neta No No, no Mejor solito Solito Mejor, güey Sí, güey No tengo que andar gastando dinero Sí, güey Nada, güey Y me compro mi mamalona Me compro mi mamalona Bien así, bien chingón Y todo el rollo Sí, güey La neta Ey, güey Mira, mira, güey Hay una morra, güey Que se llama Celeste, güey Hay una buena, güey Mira, dice Dice I'll be his cougar Yo lo mantengo Que va a ser Que va a ser Que va a ser tu sugar mama, güey Que ella te va a mantener, güey Gracias Güey, no mames Suelo de esto, güey Te pasa Güey, me tiene rojo, güey Me tiene rojo, güey No mames ¿Qué pasó, güey? La neta, güey Ay, se me ha gustado Gracias Ey, güey La morra dice Mira, güey Mira, aquí está Mira, güey Nada más para que te cheques Mira Dice Celeste, güey Celeste Versailles Mira, mira nada más En la playa Ahí está en la playa, güey Tiene un La neta, güey Es un putano, güey Está rico Sí, güey Con un culote así De medio metro Así De medio metro Te paso de ver ¿De dónde sacas todas estas cosas, güey? La neta, güey Pues la neta no sé, güey Yo nomás soy pendejo Por costumbre y por naturalidad Ay, no me haces, güey Me estoy ahogando, güey Me estoy ahogando Calmate, güey Calmate, que te vas a morir Te dice la morra que te va a hacer 69, güey O 69 Uy, yo en 4 y yo en... No, tú en 4 y yo en 2 Y como estoy gordito y no tengo tanto Y como estoy gordito Y tengo el pito chiquito, pues Le meto los dos dedos Ay, la verga, güey No mames, güey Pero esto, güey Te paso, güey Es la persona, güey Que me hizo más rey, güey De toda mi pinche vida, güey De créeme que toda mi vida, güey Nadie me ha hecho reír como tú, güey La neta, mi respeto, güey La neta, güey Yo soy muy payaso Y soy como el pendejo de toda la camarada De mi grupo, de mis amigos Yo soy el buena onda, güey Acá, güey Acá Y pues Siempre Tengo amigas, güey Un verguero y así Todo bien Pero nunca he tenido novia, güey Así Ah, tú sí tienes amigas, güey Sí, a huevo Y pues No, no hay ninguna que te dice Ay, pues Quiero algo contigo, papi Nah Nah, güey No Ah No Neta, güey Te pasas, güey Ey, güey Cuéntanos una historia Eh, güey Cuéntanos una historia, güey Que dices Sabes que me puse de ver, güey Una historia Que Va a hacer a toda esta pinche gente, güey Mira Doce mil gente, güey Te vas a reír, güey Esto no es una historia pasada de verga Yo reír, güey Yo reír, güey A ver No, güey, a ver Espérate, espérate A ver, a ver, a ver Oh Pero no No Yo no soy bueno para contar el chiste, güey No, chiste no, güey Oye, historias, güey Historias que tú dices Historias Ok, 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 ok Mira Una vez cuando yo estaba Cuando yo estaba en la escuela, güey Y estaba Y estaba con mis compas, güey Estaba con Con mis compas No, 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 no Cuando yo estaba en la escuela, güey Y un vato me metió en un verga, un uno de mis compas Empecé a morir Y me cagué, güey Güey, qué, qué, qué Me cagué No, güey, no, no escuché, güey No escuché Traía chorrío, güey Y me cagué Güey, ¿cómo te cagaste? ¿Por qué traté de correr? No, güey. No, verga, no. ¿Qué? Por favor, teléfono. No, güey, que mi teléfono tiene 5 de pila. Verga, güey. No, güey, no tengo cargador, güey. Lo dejé en casa de mi abuelita. Mírala. Pero ¿cómo te cagaste? Ay, güey. No mames, güey, que puta. Güey, si se corta, si se corta, si se corta, si se corta en una de estas, güey, fue un placer conocerte, güey. La neta, y nunca pensé que conocerte. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu? ¿Tu usuario? Pues este, güey. No, pero, güey. Pues lo cogemos, este. Pero, ¿cómo se llama, güey? Coco Loco Gemas. Ahí lo dicen en el chat. Ánimo, güey. Coco Loco. Ya está, güey. Vamos a Penny, güey. Para que la gente te siga, güey. La neta, te pasaste de verga, güey. Sí. Me hiciste reír un chingo, güey. La neta, me respeto, güey. Sí, güey. Fue un gusto conocer a uno que me hizo llorar muchas veces, güey, con tus pinches canciones bien tristes, güey. Como, como dijo el pinche garbancito, güey. Puro pinche, puto Pedro, güey. Hace puras pinches canciones tristes. Y tú sales ahí y dices, ¿qué dijiste, güey? Y salen. Y empiezan a llorar. Ey, güey. Ey, el último, güey. Enseña la pancita para todas las morritas, güey. Para todas las morras. Sí, ahí. ¿Cómo estamos? No me retes que sí lo hago, perro. A ver, a ver. No te jalas. Todo por ti, pinche Pedro. A ver, a ver, a ver. Ay, Mati. Ya está, pues le dio un gustazo, güey. Sí, güey. Fue un gusto. La verdad. Te cuidas mucho, güey, güey. Ánimo. Sí, güey, te la lavas. Ánimo, güey. Dude. No one has... No one has ever made me laugh that much in my fucking life. Que este morro, la neta, mis respetos. Mis respetos. Ahí termino el en vivo porque, la neta, no, pues... Ay, güey, one more. Quiero un pinche vato que, pues, que se lo tope a ese vato que diga, you know what, pues yo soy machetoso que ese bicho vato. Sin duda, go follow him, bro. Ey, Celeste, mándale ahí, mándale ahí, celeste, mándale ahí fotos, ¿eh? Al compito a copo, ¿eh? Este es el encargo. Ey, né...